Acusa a Daniel Marcelo Jacinto de haber firmado documentos de forma irregular. El ex-superfecto del Distrito de La Esperanza, Emíter Vega Jauregui, denunció públicamente que el ahora candidato a la Alcaldía de Trujillo habría colocado su firma de manera fraudulenta en todas las actas del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, CODISEC, tras las sesiones ordinarias y sin haber participado en la mayoría de reuniones. En mi calidad de ex-superfecto, como hay encargatura de la Superfectura Provincial del Dr. Héctor, estoy haciendo un informe directo porque él está asistiendo a CODISEC, de tal manera que él puede elevar ya la denuncia al Ministerio del Interior y a la PSM para que se hagan las investigaciones al caso. Estamos todos realmente indignados en que se haya falseado con la información en estas actas que realmente de 20 debería registrar 3 o 4 asistencias, la registra en su totalidad. Estamos hablando prácticamente para los conocedores de un delito, y esto tiene que ser investigado, hay pruebas, hay testigos, y esperemos que esto realmente se llegue a fondo. A través de una queja presentada al nuevo superfecto de la jurisdicción esperanzina, Emí Tervera, solicita se investigue y se fiscalice esta presunta irregularidad. Realmente estamos esperando que se haga la investigación directa, si es que realmente esto se llega a comprobar estaríamos hablando de un delito de falsedad genérica. Esperemos que por el bien de la población, de la democracia, esto de aquí no se sustente en malas prácticas políticas que estarían evidenciando un mal gobierno. Acudimos hasta el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Esperanza para tener la versión del secretario técnico del CODISEC, pero no lo encontramos. Una consultita, ¿a qué hora lo puede encontrar? No tiene términos de confianza en cualquier momento, él no tiene hora de entrar en salud. Allá. Finalmente, el ex-superfecto espera que el proceso de su solicitud se acelere y tenga una respuesta objetiva y de forma inmediata para que se proceda de acuerdo a ley. Gracias. 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 Gracias.